¡Muchachos! Bienvenidos, esto es México Lindo y Querido. Estamos transmitiendo desde Kitzania, Cuicuilco. Esto es un lugar divertidísimo, ya lo verán. Vamos a entrar a todas las atracciones, a todas las instalaciones que nos brinda este maravilloso lugar. Así que no se muevan, esto es Kitzania, Cuicuilco, en México Lindo y Querido. En Kitzania, Cuicuilco, encontrarás muchas actividades de donde escoger. Desde manejar automóviles eléctricos, hasta entrenar perros o practicar deportes al aire libre. Los pequeños que llegan a Kitzania desde el inicio tienen que jugar un rol. Muchachos, la aventura de Kitzania empieza desde que llegas al lugar. Erika, cuéntanos un poquito cómo se vive esta experiencia. Claro que sí, la idea es que los niños llegan al aeropuerto para viajar a la nación Kitzania. Entonces al llegar reciben su pase de abordar, el mapa de la ciudad y un cheque que vale por 50 kitsos, que es la moneda nacional. Igual, para entrar tenemos un sistema de seguridad infalible. Todos los niños tienen este brazalete y también los papás. Y el brazalete está ligado en el sistema electrónicamente, lo cual quiere decir que los niños no pueden salir del parque si no están acompañados de su papá. Entonces es un lugar súper seguro. Y también pueden identificar los papás en nuestros módulos de información adentro del parque, con el lector, pasan su brazalete en el lector y ahí les indican en qué puntos están sus hijos para poderlos encontrar. Si llegan a tener alguna necesidad de comunicarse con ellos, en la oficina de migración pueden pedir que les envíen un mensaje y a todos los brazaletes ligados les va a llegar el mismo mensaje. Ah, perfecto. Entonces yo como papá puedo decirle a mi hijo, ve, yo voy a estar en otro lado y te veo en dos horas y ya le digo, te veo para comer en tal lugar y voy a esta oficina y así es. Claro que sí. Puede ser que los papás se quieran ir al salón para papás, que también contamos con un espacio especial para ellos en lo que los niños se divierten. O también puede ser, siempre y cuando tengan más de ocho años, que puedan venir los papás, el niño se puede quedar aquí y pueden regresar después por él y se maneja igual. El brazalete del papá se lleva su brazalete y el niño no puede salir hasta que no venga el papá por él. Ah, perfecto. Pues como ven, Kitsania es un lugar muy, muy seguro. Muchachos, ya entramos a Kitsania, este súper, súper lugar para los más pequeñitos y no tan pequeñitos. Ya lo verán. Estamos con Erika y ella nos va a explicar un poquito el concepto de Kitsania. Erika, cuéntame un poquito cuántos Kitsanias hay en el mundo y de dónde surge esta idea tan maravillosa. Pues mira, Kitsania es un concepto único de edoentretenimiento infantil, 100% mexicano y tiene una expansión a nivel mundial. Ahorita tenemos abiertos 11 parques en operación en ocho diferentes países. En México tenemos tres, que es este, Kitsania Cucuilco, Kitsania Santa Fe y Kitsania Monterrey. Y el concepto está basado en el juego de rol, que es el juego más antiguo, donde los niños juegan a ser adultos y pueden ser desde bomberos, policías, mensajeros, locutores y se la pasan padrísimo. Oye, y por ejemplo, en este Kitsania, ya lo iremos viendo con imágenes, pero ¿cuántas actividades hay, por ejemplo? Aquí pueden escoger los niños entre 120 diferentes actividades. Este Kitsania en particular es el más grande, la ciudad Kitsania más grande que hay en el mundo. Tiene 14 mil metros cuadrados y tiene alrededor de más de 90 participación de diferentes marcas y 120 oficios o trabajos en los que pueden ellos entretenerse. O sea, aquí pueden ser desde locutores de radio, meseros, actores... Sí, pueden ser agentes creativos en la agencia, por ejemplo, de Sonrix, o pueden trabajar en DHL como mensajeros, pueden estar en las fábricas, pueden hacer sus galletas, sus tortillas, pueden aprender a conducir su propio coche, toman todo el curso de manejo, la cultura vial, que es súper importante. Y todo eso lo pueden hacer aquí. Oye, y por ejemplo, yo llego con mi hija que tiene 4 años, ¿ya está apta para todas las actividades o para algunas? Claro que sí, tenemos actividades específicas para cada edad y, por ejemplo, para los niños más chiquitos tenemos toda una sección donde ellos pueden, también tienen su propio circuito y ellos pueden andar en moto. Ellos aprenden a utilizar una moto, el correcto manejo, el mantenimiento de la misma y tienen su circuito donde ellos pueden estar, el circuito de bicicletas, también tienen una huerta donde pueden ellos aprender a cultivar con biotecnología, frutas que tenemos al diario en nuestras casas. Oye, entonces, ¿de qué digamos? ¿De 4 años a 12? A 16. A 16 años. Por ejemplo, ¿alguien de 16 años qué puede venir a hacer? Pues mira, lo que más les llama la atención es el circuito vial donde están todos los coches. Y también tenemos, por ejemplo, el foro de televisión donde ellos pueden aprender a ser reporteros, hacen su propia nota y, de hecho, salen a las calles de Kitsania a cubrir algún evento. Bueno, pues está maravilloso, vamos a recorrer todo Kitsania para que se den idea más o menos de qué hay en este maravilloso lugar. Te agradecemos mucho, Erika, y pues vamos a recorrer Kitsania. Una vez dentro del parque o de la llamada Nación Kitsania, los niños encontrarán una gran ciudad donde empieza la diversión en grande. Sin embargo, es importante que sepas que en Kitsania, entre más trabajes, más oportunidades tienes de terminar el día con muchas más recompensas. Otro de los atractivos que tiene Kitsania, Cuicuilco, es que tiene una zona donde, pues pareciera ser una zona industrial donde los pequeñitos hacen papas, galletas, jugo y tortillas. Ahorita nos vamos a meter a ver el proceso de las tortillas. En Kitsania la diversión es jugar a ser grande, y como en la vida real, los niños tienen responsabilidades que cubrir. Eso sí, siempre lo hacen de manera divertida y con la ayuda de un adulto. Por ejemplo, en esta fábrica de tortillas, les cuentan un poco la historia del maíz, para luego con sus propias manos, realizar una tortilla. Se les dan los ingredientes necesarios y el equipo para realizar el proceso normal de una tortillería, para finalmente ponerle sal, y que ellos se la coman o se la lleven a casa. Pero no creas que todo es trabajo en Kitsania. También hay juegos muy divertidos. En Kitsania puedes jugar a un millón de cosas. Por ejemplo, puedes tener tu propio programa de radio, o qué tal poner tu negocio y atenderlo vendiendo helados, o trabajar para la policía federal, o terminar haciendo algunas cosas bancarias en la sucursal que se encuentra en la plaza principal de Kitsania. Como ya lo hemos dicho aquí en Kitsania, los niños juegan a ser adultos, pero existen atracciones que los preparan para ser especialistas. La estructura de acero que tienen en Kitsania es un atractivo divertidísimo, donde los niños juegan a ser ingenieros civiles y revisan cualquier resquicio de la estructura para ver si está bien conformada, y de esta forma jugar a tener una profesión para el futuro. Una de las atracciones más divertidas que tiene Kitsania es hacer este recorrido en auto. El circuito de Kitsania está divertidísimo, es largo, pero puedes aprender a manejar tu propio carro, además de que vas viendo todas las instalaciones del parque que están padrísimas. De veras, esto es divertidísimo. Ven a Kitsania, no te lo pierdas. Es un lugar mágico y fabuloso. El recorrido del circuito vehicular de Kitsania es toda una aventura, ya que desde el principio de la atracción, las paredes te van enseñando un poco la cultura vial que es importantísima para el futuro de los niños. Ya durante el recorrido, puedes apreciar glorietas, pasar túneles e ir a hospitales, bancos o cruzarte con la estación de bomberos, señalamientos y algo muy importante, respetar los semáforos para llegar a nuestro destino sanos y salvos. Algo muy importante para Kitsania es el respeto que se le debe tener a todos los seres vivos. Por eso existe esta atracción. Kitsania quiere que te la pases súper y también tiene un centro canino donde te enseñan a cuidar como debe de ser a una mascota, darle amor, darle cariño, pero aparte juegas con él un ratito, así que no te pierdas también. Este es otro de los atractivos que tiene este hermoso, hermoso, hermoso y fantástico lugar. Y bien, muchachos, bueno, pues ahora estamos con los verdaderos protagonistas de este lugar. ¿Cómo te llamas? Alfredo. ¿Y tú? Joaquín. Rodrigo. Camila. Oye, Camila, ¿qué es lo que más te ha gustado de Kitsania? Hacer una pizza. Hacer una pizza. ¿Y a ti, Rodrigo? Las paletas. ¿Hacer paletas? Sí. ¿Y a ti? Este, jugar el juego de mermeladas. ¿El de la mermelada? ¿Y ahorita qué están haciendo? Cuéntenme. Estamos jugando a la información. Ah, están jugando el juego de la información. ¿Y ya te subiste a los carros? ¿A los carros? No. ¿No te vas a subir? No. ¿Por qué? Yo sé que haga la calle, porque hay un incendio. Ah, hay un incendio. Muy bien, ¿y ya participaste para apagar el incendio? No. No. Te tienes que ir con los bomberos. ¿Vas a ir? Oigan, ¿y si regresarían a Kitsania otra vez? ¿Sí? ¿Les gusta mucho? Sí. ¿Sí te gusta mucho? Yo le he venido dos veces. ¿Dos veces? Pues dile a tu mamá que le traiga más. ¿Qué te parece? Yo solo vine una vez. ¿Una vez? ¿Vas a venir más veces? Más veces sí. Bueno, diles adiós, Rodrigo. Adiós. Allá, mira, dile adiós a la cámara. Adiós. 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 Kitsania piensa en todos, en todos, en todos. Además, el lugar cuenta con varios puntos de venta en todas las instalaciones del parque. E incluso al salir, está la tienda de recuerdos. Algo que seguramente los pequeños no podrán resistir después de tanta y tanta diversión. Bueno, ya hemos recorrido ya todas las instalaciones y las fabulosas atracciones que tiene Kitsania Cuicuilco. Y pues te agradecemos mucho, Erika. ¿Algo más que quieras agregar? A lo mejor los datos o si alguien puede venir a hacer aquí, no sé, una fiesta de cumpleaños, algo así. Claro que sí, la página principal es www.kitsania.com, ahí encuentran todos nuestros servicios, promociones, costos y demás de todos los Kitsanias que hay en el mundo. Y también nos gustaría que nos siguieran en Twitter, en arroba Kitsania México y en Facebook, también nos encuentran como Kitsania México. Y pueden aquí hacer sus fiestas de cumpleaños, eventos privados, cualquier cosa que se les ocurra, ustedes vengan. Perfecto, pues esto es Kitsania en Cuicuilco, nada más, el Kitsania más grande del mundo está en México, así que vengan, vengan ya a Kitsania. ¡Gracias!